Bienvenido esta noche a la casa de usted Bienvenido, bienvenido Necesitemos humor y mil cosas que ver Nos pararemos de cabeza o le hablaremos al revés Con tal de entretener, entretener a usted De las cosas que pasan entre ellas y él Del misterio divino que llaman mujer Por eso aquí verán y se divertirán Y se divertirán